Venga, ese oro no se nos puede escapar. Vamos adelante. Acuérdate lo que te dice. Eso es, eso es. Venga, vamos, Jorge. Vamos sacándole. Utilízame bien el kimono, Jorge. Venga, tú puedes tener posición también, Jorge. Tú empeínense a ti. El empeine de tu pierna. Bien, gírale, gírale, Jorge. Sigue girándole. Arón Hernández Montero de Canarias, victoria en el tapiste. Arriba, Jorge. Arriba. Vamos, Jorge. Puentea, puentea. Vamos, puentea. Abraza, abraza y sabe salir ahí. Sabe salir ahí. Sabe salir ahí. Ahí, ahí. Vamos, 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 vamos. Que te quiere meter el triángulo ahí abajo. Ese brazo. Eso es, posiciona, Jorge. Mete tu pierna derecha. Ahí. Mantén esa posición y vamos abriendo. Vamos a abrir esa pierna. No te pegues tanto. No te metas tanto. Tenemos la última final en el tapiz. Y, señores y caballeros, la última final de la tarde nos ponemos con la entrega de premios. Ábrelo, Jorge, fiel a lao. Ábrelo. Vamos, estamos en final. Jorge, estira, estira, Jorge. Vamos, estira. Esto es. Vamos, estira, Jorge. Vamos. 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 Levanta. 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 Ponte el pie y leváselo fuera. Venga, levanta, Jorge. Ponte el pie y fuera. Vamos a arrastrarlo para afuera. Pone la rojeda si vemos que no podemos salirse brazo. Vamos. Tira fuerte. Saca la cabeza. Aca la cabeza fuera. Eso es. No me importa esa posición. Venga. Castilla-La Mancha-Andalucía. Tenemos la última final. Levanta un fuerte aplauso. Vamos a dar un poco de calar. Vamos a animar un poquito. Vamos, Ángel. Esto, Jorge, hay que abrir. Hay que abrir. Utiliza tu mano. Utiliza la mano que queda. Venga, puede salir, Jorge, de ahí. Venga. Vete separando hacia atrás. Quita tus manos y tu cabeza. Muy bien. Muy bueno final. Muy bueno final. Vencedor, Blas Carbonari de Castilla-La Mancha. Ha habido un fuerte aplauso. Gracias.